Mi nombre es Isabela Cabrales y aquí va un resumen de algunas de las noticias más importantes de esta semana. Número 1. Explosión en la fábrica de pólvora en Soacha dejó un muerto y 34 heridos. Se está investigando qué generó esta emergencia, donde la principal hipótesis es que una chispa habría caído en uno de los galones con voladores generando la explosión. Número 2. En tiempo récord fue aprobada en tercer debate la reforma pensional de Gustavo Petro. Número 3. El presidente Petro y el expresidente Uribe protagonizaron un duro enfrentamiento esta semana, tanto en redes sociales como en la plaza pública. Pareciera que la presunta tregua silenciosa habría terminado. Número 4. Buenas noticias. Medellín es una de las sedes confirmadas junto a Bogotá y Cali para el Mundial Femenino Sub-20. Número 5. La invasión más grande de Latinoamérica ubicada en Caucasia será intervenida. El coronel Luis Fernando Muñoz, subcomandante de la Policía de Antioquia, informó que la fecha tentativa de este operativo será el 29 de mayo. Para una ampliación más profunda de estas y más noticias, los invito a que nos visiten en nuestro www.cosmovision.com.